hola chicos bienvenidos a gamer hispano lamento chicos la tardanza en subir muchos vídeos pero viéndolo visto y muchas cosas que han ido pasando últimamente me enferme y también desanimado viendo que los últimos vídeos pues no tenía las sensaciones el apoyo que yo esperaba y esto es así si yo veo que hay poco poco apoyo poco poca expectación no digámoslo así no en los vídeos que yo subo pues evidentemente eso me afecta después a la hora de de ir subiendo el contenido como el último que subí de starcraft yo me animé bastante en juego que yo he hecho da menos y nuevo al canal porque no subir variedad siempre es bueno siempre los mismos juegos pues puede aburrir y puede ser monótono me apetecía subir algo diferente al canal y de hecho pues lo pensé y decidí llevarlo a cabo dicho hecho decidí comprarme un juego barato que me costó bastante barato que es este starcraft 2 legacios the boy completaba la colección de la trilogía de starcraft 2 y bueno pues decidí subir el primer vídeo vi que el ese vídeo tuvo como dos o trece visualizaciones por ahora y de las cuales no ha tenido ni un solo like me apenó mucho eso la verdad esperaba que por lo menos uno o dos pudiese tener like uno o dos aunque sea eso que sea una miseria pero por lo menos ya fue suficiente diréis bueno y porque sigue subiendo starcraft 2 si no ha tenido apoyo pues bueno vamos a seguir promocionando lo que es este juego en el canal para que por lo menos vamos a tener unos cuantos vídeos del juego que vemos que no nos gusta ninguna partida pues a lo mejor que la primera no gustó pero eso no significa que las siguientes partidas no guste tampoco voy a elegirme otra raza ahora este va a ser el segundo vídeo de starcraft 2 vamos a hacer una lista de reproducción de starcraft 2 por lo menos de tres vídeos promocionales chicos tengo que advertir ahora que si veo que ni en este vídeo en el siguiente que suba veo ningún like ningún comentario positivo ni nada yo no voy a subir algo que nos gusta el canal vale lo voy a decidir así esto es como una promoción promociono los juegos que veo que pueden gustar o no por lo menos los que me gustan a mí los voy a ir subiendo al canal vale chicos y si veo que ni este vídeo en este segundo vídeo ni el tercero que tengo ganas de subir también evidentemente estos son vamos a hacer una compra una una personalizada pero no personalizado no me equivoco un versus también equivocado un versus esta vez voy a elegir los cer en la primera partida en el primer vídeo elegimos los terran como estamos viendo los cerran que son estos los terrícolas nosotros vamos los humanos y ahora vamos a elegir que serán otra vez me pasa lo del ratón no veo la puntera del ratón van a ser estos los es lo que vamos a elegir vale chicos si después de este vídeo y del siguiente no veo apoyo para este juego evidentemente tengo en mente una programación para llevar a cabo el canal para que llevo como dos semanas sin subir contenido al canal y quiero revivir que vivir resucitar como se diga el canal que está muerto no veo ni en el facebook de mi canal que haya nadie que diga bueno gamer hispano pues sube esto te aconsejo que suba lo otro tengo no veo nada no veo consejos no veo apoyo la verdad que así es muy difícil subir contenido nuevo al canal puesto que no me animo la gente no me anima básicamente y estoy completamente desanimado junto con muchas cosas que me ha ido pasando a lo largo de las semanas demasiado que me estoy animando yo a mí mismo para subir algo y a ver qué pasa tengo fe tengo soy optimista vamos a subir este vídeo y otro más evidentemente hemos jugado con los terra después tocaría el turno a los ser que sería este segundo capítulo este segundo para promocionar el can el juego al canal si se gusta bien sigo subiendo contenido que nos gusta pues nada desistiré y pasaré a otro juego hacer la presión de wild a monster hunter generation a lo que sea incluso a splatoon 1 que hay una chica que me pregunto si subía patrón 2 digo le dije que no tengo patrón 2 aparte es demasiado caro todavía y no me pasa siquiera el 1 así que no voy a empezar el 2 así que es lógico primero para me pasaría el 1 después a ver si me compro el 2 dicho esto vamos a hacer la misión cooperativa de cooperativa no perdón perdón versus contra la ya en fácil vale en fácil para ir cogiendo ritmo y bueno y bueno promocionar el juego si gusta mis partidas y veo que yo tampoco soy un pro de hace tiempo tampoco juego al starcraft así que estoy también oxidado vamos a empezar vale chicos venga empezamos descargando misión eso nada más chicos es tardar en subir porque entre una cosa y otra no habéis hecho en un momento oportuno entre se me han mezclado muchas cosas y han pasado las dos semanas que no subo nada pero viendo que nadie me apoya nadie da like a mis vídeos nadie comenta yo interpreto perfectamente que mis vídeos aburren o no gustan y ya está yo he dicho yo estoy aquí simplemente de momento para hacerme un huequito en esto de youtube de gamers que lo tengo muy complicado eso sí es cierto habiendo ya muchos gamers muy buenos que admitir hay que admitirlo que saben muy bien editar que saben muy bien pues eso no el mundillo se le da bastante bien ya muchos años en hecho y eso se nota es muy difícil competir con ellos y no pretendo competir con nadie simplemente ser yo mismo aportar mi granito de arena que la gente que la gente perdón que la gente se divierta a ser posible con mi vida yo lo intento si nada pues vamos a pasar un buen rato ahora con los ser chicos y chicas que a ver cómo se nos da hace muchísimo tiempo que no juego conocer 1 2 3 1 0 empezamos a ver cómo va vale esto se queda un poco pillado a ver qué pasa bueno cuando vemos que el pc tampoco es que también me limita bastante este pc es bastante antiguo dentro que cabe el mapa es tierra azul ej equipo 2 ordenador creo que es al azar no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar puede que incluso a otro ser puede ser ser contra hacer pero bueno cada raza de experiencia no le dice que cada victoria que tenga con la raza con cualquier raza optó obtengo puntos de experiencia vale ahora salva que soy yo me llamo salva bueno que hay meripano salva por eso he puesto sma porque yo me llamo salva y las iniciales a mis apellidos todavía no voy a decir mis apellidos vale porque tengo mucha información vale ya empezamos no veo el puntero del ratón empezamos bien vale cómo era esto esto es el criadero aquí donde se crían las larvas y demás pero chicos otra vez estamos en las mismas y no veo el puntero del ratón ahora sí ahora sí se visualiza clickeamos aquí vamos a ser en gafes para gafes pena vale vamos a ser dos y un sub dos superamos un superamos los superamos tenemos que decir que aumenta la manutención ahí lo pone proporciona suministros los suministros te permiten crear nuevas más unidades por lo tanto lo superamos siempre es bueno hacer así y enviarlo para explorar o en puntos clave para que se vaya moviendo de un sitio a otro y así pues pues nada no le he dado superamos vale otro superamos y dos larvitas que sean mutar a zánganos aquí vale chicos las primeras los primeros sánganos que están aquí están recogiendo minerales eso ha pasado también con los terra vale chicos y ahora vamos a crear una reserva de reproducción siempre creo que es lo primero que creo en los cer para que empezamos a crear pues ya sabéis unidades de ataque etcétera vale por lo menos las primeras las básicas dicho hecho enviamos a otro superamos para que se quede aquí en el caso de que bueno podemos enviarlo bueno digo hacia aquí aquí para explorar esta zona que no nos sorprendan después los enemigos vale vamos a hacer otro zángano para acá y después con las reservas de reproducción no sé si puedo hacer reinas a ver las reinas donde se encuentran no puedo ¿cuál es la reina? oye ¿no puedo hacerme reinas? rol bueno pues cámara de evolución a ver qué pasa a ver si con esto creamos las reinas no lo sé aquí vale ya podemos hacer una reina la reina es la siguiente la primera unidad que tenemos que hacer defensiva ahí lo pone unidad defensiva puede realizar las habilidades de engendrar larvas engendrar tumores biomateria y transfusión vamos a crearla también podemos crear más larvas con las reinas ahora vamos a ver vale chicos todo a su momento bueno tenemos que crear un momento sí dos tres para acá para recoger el gas de espeno esto es que hay muy poco a poco aquí tenemos la cámara de evolución ya creada tenemos que crear ya primeras unidades defensivas porque si no si nos atacan ahora estamos muy jodidos bastante jodidos porque no tenemos de momento ninguna unidad para defender oye ¿qué pasó? ahí viene la reina la reina perfecto vale esta es la primera unidad que nos va a venir bien para defendernos pues no va a ser la única tenemos que crear mira zerling porque nos van a atacar en breves momentos siempre hay que tener en cuenta eso lo primero que va a ser un tumor de biomateria para este tumor va a engendrar esta capa de mucosidad o bueno babas tumor de biomateria mira vemos aquí esta baba se va extendiendo ¿vale? los zer las razas zer que somos nosotros aumentamos la velocidad de movimiento y nos regeneramos regeneramos vida más rápidamente con esta capa de biomateria ¿vale? es muy importante extenderla a lo máximo posible y dicho esto esto es engendrar larva que vamos a tener más larvas ¿vale? y vamos a crear más zerling aquí ¿para qué? para defender la zona y un zangano más aquí ¿vale? estos primeros zer van a coger de 3 de 3 el gas de espeno de este extractor de gas de espeno ¿ya no he empezado a atacar o qué? vale no sé lo que han ido a atacar pero no lo he visto no lo he visto chicos pero veo que que sí que se ha ido para vale pues vamos a extender el tumor de biomateria ¿para qué? ¿para qué? para que se extienda nuestro nuestros mocos nuestras babas y así los zer tener cierta ventaja en el campo de batalla vale esto es zer aquí esto es zerling y esto vamos a mejorarlo para que ataca aumenta la velocidad de movimiento de los zerling que son estos de aquí los zerling ¿vale? todavía no están mejorados pero poco a poco vais mejorando ah chicos se me olvidaba vamos a hacer un rectador de espinas ¿qué hace esto? pues bien lo vamos a ver ahora creamos aquí el rectador de espinas esa es una estructura ¿vale? zer de las razas zerling que somos nosotros que es defensiva ataca con un tentáculo empalador y lo clava en el adversario en el enemigo vale vale pues vamos a mejorar pienso que he hecho a guarida así tenemos más mejoras de un aumento de ¿esto qué? ¿qué he hecho? ah no engendrar larvas bueno creo que un zerling más aquí ahora vamos a un esto por aquí adelante mira ya se creó es esto tentáculo ¿vemos lo que hace? ah pues vamos a enfrentarnos con los protos una raza bastante poderosa y para mí personalmente un poco rara y difícil de manejar pero bueno es lo que hace ah mira van a atacar van a atacar van a atacar los protos pero vamos a intentar crear otra unidad defensiva aquí vale vamos a aquí aquí oh los van a destruir chicos espero que no bueno vamos por aquí un momento aquí no si los van a destruir pero un momento chicos vamos a intentar matar a estos ¿esto qué es? una adepta vale hemos atacado hemos defendido medianamente bien esperamos defender bien la mejor la próxima vez vale no pasa nada mira chicos la vida de la reina en la capa de biomateria se va regenerando un poquito más rápidamente aquí tenemos otra estructura defensiva aunque mira si está dañada no pasa nada a mí lo que hace esto transfusión y curamos curamos vida regenerándola muy rápidamente vale chicos es muy bueno esto dicho esto las unidades las avanzamos la defensiva la hacer primero vamos a tratar como hicimos con los Terran ¿qué vamos a hacer? primero defender hacer defensivo es mi siempre lo digo es mi es mi táctica siempre actuar de manera defensiva defendiendo nuestra esto todo esto nuestra colmena nuestro nuestro sitio de guarida de Cer ¿vale? de esta manera pues evidentemente estamos seguros a la hora de crear unidades y una vez que hagamos esto pues evidentemente ¿esto qué hace? ah esto es para hacer biomateria pero bueno no es tontería es tontería tenemos que ir el tumor este que va a expandir más vale no he hecho más vale tenemos que hacer otro tentáculo emparador de esto rectador de espinas aquí ¿vale? para defender mejor y esto también para aumentar para aumentar ataque y defensa de los Ser ¿vale? viene muy bien venga otro rectador de espinas voy a intentar acabar con ellos rápidamente no creo que este gameplay dure más de media hora como el anterior porque vaya en plan vamos a hacer una cosa vamos a hacer un tumor aquí para extender más biomateria y extender debemos colocar eso sobre biomateria ahí como dice debemos colocar sobre biomateria los Ser tienen que construir sobre la biomateria que es esta fava o mugre o como se diga de los Ser ¿vale? aquí se está creando otro rectador de espinas que hemos perdido antes puesto que los Protos nos lo han destruido pero vamos a crear más unidades cucarachas que son más buenas son más de más calidad ahí se ha creado el reptador y vamos a crear dos cucarachas que son bastante buenas y un superamo otro superamo porque ya tenemos 28 unidades de 30 así que vamos a aumentar más estadísticas como se ponen aquí ahora mismo están lo puedo mejorar a Supervisor que es una unidad detectora vendría bien de hecho de hecho lo voy a utilizar de detector ¿vale? este lo vamos a transformar en miremos aquí en Supervisor unidad detectora de los Ser vamos a transformarlo y aquí tenemos las primeras unidades de cucaracha regeneración rápida la cucaracha reenera vida muy rápida muy debilita cuando está enterrada pero todavía no han puesto enterrar vamos a aprender a enterrar es la habilidad básica de todos los Ser para enterrarse y ocultarse y aquí tenemos el Supervisor es una unidad más rápida vemos esto que hace guarda creo que ah guarda vale vamos a poner aquí el Supervisor por si no ataca con unidades invisibles pues no, no ataca esto no sé por qué vale ahora sí ataca estas rocas que estaban aquí estorbando pues vamos a destruirlas así bien vamos a subir aquí por si vienen a atacarnos aquí tenemos un Supervisor que detecta aquí vemos unidad detectora de unidades invisibles enterradas y alucinadas vale vamos a ser más rápidos chicos lo siento voy a coger ritmo esto vamos a ponerlo para acá vale otra vez está atacando son más oh cuánto soy de verdad vale aquí aquí vamos a enviar aquí ha sido un poco inteligente chicos vamos a ver el Supervisor no puede hacer nada solamente puede ver unidades que ataque aquí porque estos son alucinadas ahí van a atacar nuestras unidades que buena que buena ahí vemos ah estos son alucinadas eso no hace nada bien no pasa nada esta unidad la podemos transfusionar aquí vemos que está herida pero mira la reina la cura y genera vida muy rápidamente vemos de por si vas generando vida sola pero si la reina vale lo que estaba diciendo vamos a crear unidades rápidamente vale esto aumenta la velocidad de los superamos y los Supervisores que son estas unidades más avanzadas un poco más avanzadas esto que hace vamos a mejorarlo todo vamos a mejorarlo todo ya chicos y lo dicho vamos a crear otra expansión quiero que esto dure poco ya aquí vale evidentemente como vamos a a expandirnos tenemos que protegerlos aquí está bien vale un Supervisor esto aquí tenemos un Supervisor porque tenemos vale esto transformamos en Criadero el Criadero es una de las pocas unidades junto con el extractor de Spenor que no necesita crearse en biomateria en terreno biomateria vale eso es interesante decirlo chicos no soy un pro de hecho explico como puedo y lo siento o sea así esto que hace contaminar y tengo que recordar todo que hace mucho tiempo de esto vale esto se expande vale vamos a expandir el tumorcito de biomateria para expandir más babas y eso vale pues más larvas por favor vamos a ver chicos vamos a lanzar aquí cucarachas y cerling aquí vale para proteger este nuevo criadero y quiero ir avanzando para crear una reina aquí para que no para no tener que crear desde aquí vale metamorfosis eso es que tiene que mejorar algo vale chicos a partir de ahora vamos a crear una dos para acá vale y aquí esto que se quiere víboras foso de infestación necesito crear vale armaduras vale chicos vamos a crear un reptador de esporas esto es una unidad que permite atacar a como era de infestación era no me acuerdo por esta zona a ver que pasa vale oye no tengo esta para acá garras espinas ácidas vale esta viene bien para aquí vale van a atacar van a atacar van a atacar los mierdas esto aquí bueno la vida también sirve para atacar vale chicos esto atacar a los inmortales vale los inmortales son muy buenos es que los protos son muy buenos chicos si me derrotan entro adentro de la lógica entre comillas vamos a atacar a este me entierro vamos a una cosa la táctica es la siguiente me entierro y cuando me quede un poco de vida vale ahí va no vale nada van a morir van a morir van a morir de momento estamos aguantando no se como estamos jugando peor que con los terran pero es que también nos ha tocado una raza un poco poderosa no pasa nada chicos vamos a crear cucarachas vale ah mira que tenemos para esto bueno no pasa nada dos cucarachas aquí madre mía esto es impresionante vale hecho mejoramos a colmena ahora es guarida primero era criadero guarida y colmena colmena vale esto es importante porque esto ataca unidades aéreas es la contraria que esta que ataca unidades terrestres esta es terrestres reptador de espinas y este es reptador de esporas para atacar unidades aéreas vale es importante más larvas por favor ay esto es una mierda tenemos que crear unidades voladoras chicos ya pero ya vamos a que hago yo esto no esto no que hago no se me que hago tenemos que crear una espiral de esa de bueno si perdemos nos pasan estas probaturas puras y duras a ver a ver que pasa aquí también vamos a hacer lo de las larvas oye oye ahora vamos a hacer esto de aquí porque podríamos crearlo aquí porque no aquí mejor aquí mejor claro que si a ver un momento esto que hace pestering no esto no me interesa esto para crear unidades aéreas bastante poderosas mira esto lo podemos enviar directamente abajo para más minerales vale y puede que uno también para bueno aquí también podemos crear la el extracto así que no pasa nada oruga nidus no recuerdo yo que hacía esto ah y la caverna del ultralico que buena que buena si va a venir bastante bien esto no me fío que me ataquen aquí víboras no no me interesa víboras necesito ultralico no bueno ultralico también unidades de hidralico y eso que son estas ah guaritas de hidralico que no tengo ya ya nos van a matar chicos con un ataque estamos muertos creo que si yo creo que si estamos muertos chicos esta pelea la vamos a perder pero bien vale a menos que de milagro atacamos con unidades aéreas claro que eso es lo que voy a intentar ah no puedo no puedo las colmenas están siendo atacadas bajar el freno dice no no estamos muertos estamos muertos chicos lo hemos hecho bastante mal partida mala partida bastante mala se me dan bastante mal mira este este no puedo atacar no no puedo atacar no no ya me mata me mata los accedadores estos tienen ataques aéreos así que no nada chicos perdí perdí la segunda partida también es verdad que hace muchísimo tiempo que no juego y lo hemos hecho bastante mal hemos actuado bastante previsible lento y nada bastante mal y en fácil me ha matado en fácil imaginaros pues nada como le damos a esto rendirse si nos rendimos hemos fracasado chicos la segunda la tercera vez será la vencida y nada una vez se se gana otra se pierde esto es el juego y nada más chicos lo hemos hecho bastante mal bueno bueno puede que no suba esto no sé partidas de posicionamiento completadas muy fácil has completado las partidas vale aunque hayamos perdido hemos ganado experiencias eso está bien y no hemos hecho prácticamente nada hemos jugado bastante mal muy a la defensiva y bastante mal y nada básicamente eso bueno pues nada chicos le damos de aquí a salir no veo la flecha a la flecha otra vez la flecha invisible que puta mierda porque me pasa a mi esto no veo la flecha chicos lo siento no veo la flecha da igual vale lo quitamos así con ex nada chicos y chicas lo lamento mucho desde gamer hispano una derrota dolorosa humillante por medio de los protos contra los cero la raza que hemos elegido y ha sido humillante ha sido humillante mi táctica no ha salido bien como quería y nada chicos espero que aún así bueno pues iré subiendo poco a poco contenido de starcraft 2 me falta otro vídeo más de starcraft 2 a ver si gusta o no gusta y nada dicho esto los terran con los terras vencí con los zer he fracasado y he perdido dicho esto pues nada un saludo de gamer hispano si queréis que siga subiendo contenido al canal de starcraft poned los comentarios dejad like eso me vale y nada si no pues no hagáis nada que no subire más bueno subire este y otro más promocional y después si no hay nada pues lo dejaré tal como está vale hasta luego chicos un saludo de gamer hispano se acerca la navidad de ahí espero que los paséis bien en esas fechas navideñas vale chao y un saludo y un saludo y un saludo